¿Están allí? ¿Están allí? Está allí nada ¡Oh! Es vídeo ¡Eh! Hostia Espérate El Campeón No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no, no! No, 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 no ¡Está lleno de ahí! ¡Libertad para Escocia! ¡Libertad para los tuyidos! ¡Oh, qué tonte! Espérate, eh ¡Chan, chan, chan, chaan! ¡Tchararán! ¡Oh, sí! ¡Eres!